Vamos a empezar la entrevista y la conversación con Gaspar Llamazares, que es excoordinador general de Izquierda Unida. Muy buenos días. Buenos días. Aquí con una tormenta a punto de caer. Bueno, pues espero que aguante por lo menos estos 10 minutos que tenemos para conversar, señor Llamazares. Primero... No, aguantará, aguantará. Ese tiene quechever, quechoba. Esto en cuanto a lo que el 20 se llevó, a lo que estamos hablando de lo que el 20 se llevó, que es, digamos, el paradigma de unas medidas que no sé si le parecen excesivas en este contexto que yo creo que es transversal de lucha contra el racismo, si yo no creo usted que esto ayuda o perjudica esa imagen de lucha contra el racismo tratando de hacer todo lo contrario. No, yo creo que hay muchas cosas que hacer para luchar contra el racismo en el ámbito policial en Estados Unidos, pero también en relación a la situación socioeconómica de determinadas razas o etnias en Estados Unidos. Y, bueno, en estos momentos se producen esos momentos de sobreactuación, ¿no? Cuando hay una mayor indignación popular, pero es verdad que hay muchas cosas que hacer y que quizás películas como lo que el viento se llevó tienen que formar parte de la cinematografía y también de la memoria, de lo que no debe volver a ocurrir en materia de racismo, ¿no? Sobre el ingreso mínimo vital que ayer aprobaba el Congreso sin ningún voto en contra, ¿ha llegado para quedarse ese triunfo de la izquierda, de la sociedad en su conjunto, de toda la clase política? Bueno, yo creo que es un hecho importantísimo. Yo creo que justifica una legislatura el ingreso mínimo vital. A nosotros nos justificó una legislatura en Asturias y lo que tenemos como conclusión es que tenemos un menor nivel de pobreza que el resto de las comunidades autónomas, un tercio menos de pobreza, es decir, que ha incidido de forma importante en materia de lucha contra la pobreza y que no ha significado ninguna disuasión con respecto al empleo, sino que ha sido una pasarela para el empleo, ¿no? Con lo cual nosotros creemos, yo creo que es un hecho muy importante, no solo en materia laboral o en materia de dignificación social, sino en materia de salud pública. Ahora que se habla en una pandemia de la salud, en los determinantes sociales de la salud, la pobreza es uno de los más grandes, de los más graves, y que, por ejemplo, en esta pandemia ha estado muy presente. La pandemia no ha sido igual para todos. La pandemia se ha repartido desigualmente. Allá donde había más pobreza, donde había más movilidad, donde había un empleo más precario, donde había más concentración urbana o peor vivienda, la pandemia ha impactado de manera mayor. Y ha ocurrido así en los estudios que conocemos ya en Madrid, en barrios de Madrid y en barrios de Barcelona. Por tanto, es una medida muy importante de dignificación de la sociedad y de salud pública también. También en el Congreso, esta mañana, creo que se va a debatir al menos, creo que también votar, esa PNL, esa proposición no de ley, para retirar todas las medallas pensionadas a alguien como el policía, conocido como Vile el Niño, al que hay numerosos testimonios, amplios testimonios de torturas de todo tipo en el tardo franquismo, contra opositores a la dictadura que pretendían el tránsito a la democracia. ¿Usted este debate cómo lo ve? Nunca es mal momento para recuperar la memoria y para recuperar también la dignidad de aquellas personas que fueron torturadas en este caso. Y en ese sentido, es difícil que una democracia se reconozca a sí misma con medallas a personas que lo que hicieron fue, precisamente, dificultar el paso a la democracia y hacer, digamos, acciones, llevar a cabo acciones contrarias a los derechos humanos. Por tanto, me parece muy bien. Creo que la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados también apoyará estas medidas, como apoyó ayer mismo la del salario mínimo vital, o el ingreso mínimo vital. Crispación política. Usted ve la política desde fuera de la primera línea, aunque la política nunca lo deja a uno cuando ha sentido, digamos, la llamada del servicio público, de la cuestión política. ¿Esta crispación es tanto como queremos los periodistas, o como contamos lo que vemos en el Congreso habitualmente, o hubo momentos similares y le estamos exagerando un poco esto de la crispación? Yo decía ayer, ¿no?, que por qué nos asombramos de que las sesiones de control sean sesiones de confrontación, cuando el control parlamentario es confrontación. Yo creo que lo que ocurre en estos momentos es que hay una exageración de la polarización política y, además, que se da en el contexto de una pandemia. Y yo creo que eso es lo que llama la atención y lo que extraña, ¿no? Por una parte, nosotros mismos, con nuestro voto, hemos favorecido una dinámica bipolar, populista en la vida política española y, por tanto, no debemos extrañarnos de que la conclusión de nuestro voto sea esa, ¿no? Lo que pasa es que esa tentación populista no se aplaca ni siquiera con respecto a una pandemia que está afectando al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido se entiende que los ciudadanos vean con preocupación cuando debería haber acuerdos en materias importantes que tienen que ver con la recuperación de la salud pública o que tienen que ver con la recuperación económica y lo que se produce únicamente es un intento de obtener réditos de la oposición política, ¿no? De obtener réditos o de desestabilizar al gobierno. Creo que eso es muy negativo y creo que eso es también, como decíamos antes, en relación a la lucha contra el racismo, una sobreactuación, una exageración de la política que no va precisamente en beneficio del prestigio de la política. Por ese mismo asunto, en este ambiente de crispación, en este contexto de la pandemia, se habla mucho de esa operación, no sé si de acoso o si derribo al gobierno, desde la derecha en concreto, por lo menos se insinúa desde los partidos que forman el gobierno. Hay bastante debate al respecto. ¿Usted cree que hay una operación, o la hubo, al menos de derribo al gobierno aprovechando esta pandemia, o no? Esas son conjeturas y, digamos, que cuestiones demasiado hiperbólicas. Yo creo que por parte de la extrema derecha, evidentemente, hay una operación, claramente, de derribo al gobierno, ¿no? Que pasa desde la criminalización de la gestión. Puedes estar de acuerdo o desacuerdo en aciertos y errores de la gestión sanitaria, pero tú no puedes criminalizar a un gobierno como si hubiera una conspiración por parte de ese gobierno contra los españoles. Eso es una infamia, ¿no? Y creo que, por otra parte, hay una coordinación de esa oposición, no solo en el ámbito político y social, sino también en otros ámbitos que en estos momentos están dando cauce a esa criminalización. Y creo que por eso no solamente hay una oposición política legítima, sino hay una labor de desestabilización que gobierna fundamentalmente la extrema derecha, pero la que se ha dejado arrastrar el Partido Popular y, fundamentalmente, la Fundación FAES, que en estos momentos dirige al propio Partido Popular. ¿Y qué ámbitos, de qué ámbitos estaríamos hablando? Se habla mucho del ámbito judicial, donde se comenta que las posiciones conservadoras son mayoritarias. ¿Eso es así? Le pregunto directamente por la instrucción del caso sobre la manifestación del 8 de marzo. ¿Son ámbitos mediáticos de qué tipo? Yo soy muy respetuoso con respecto a los poderes del Estado y manteniendo el prestigio y la confianza con respecto a las fuerzas de seguridad y con respecto a la justicia, no es menos cierto que hay algunos sectores que se han demostrado en los últimos días que están por la confrontación y por la utilización política de la pandemia. Bueno, el juicio que en estos momentos se ha abierto con respecto al 8M no tiene un pase epidemiológico, porque entonces, mucho antes, estaba difundida ya la pandemia en nuestro país, de manera silenciosa por contagiadores asintomáticos y supercontagiadores, ahora lo sabemos mejor, y porque se hace un juicio, digamos, retrospectivo de algo que prácticamente se hizo igual en toda Europa. En toda Europa se desencadenó la alerta y la alarma casi al mismo tiempo. Y en ese momento, en el momento en que se intenta acusar a la delegación del Gobierno de no haber prohibido una manifestación, que por otra parte es un derecho fundamental y no se puede prohibir así como así, en ese momento, pues la Agencia Europea, lo que decía la Agencia Europea de Enfermedades, lo que decía era que nosotros estábamos en grado 2 y por tanto lo único que teníamos era que tener cuidado con la importación de casos del exterior, no con respecto a las reuniones masivas o con respecto a otro tipo de medidas. Por tanto, me parece que hay una manipulación evidente, un intento de criminalización, y creo que quedará seguramente en nada, porque para prevaricar hay que hacer algo en contra de la ley. Y en ese momento no había ninguna ley, no había estado de alarma todavía, y por otra parte, tampoco las recomendaciones, tanto de la OMS como de la Agencia Europea, iban en ese sentido o contradecían las acciones del gobierno español, del gobierno italiano o del gobierno francés. El problema de fondo que no se quiere abordar y que al que no se quiere mirar es a la concentración urbana, a la movilidad y a la desigualdad de clase, a ese problema no se quiere abordar, porque ahí es donde está el origen de la mayor parte de los contagios. Una contaminación respiratoria tiene que ver con eso, mucho más que con el sistema sanitario, que lo que hace el sistema sanitario al final es responder a la difusión de la contaminación respiratoria. Pero es mucho más importante ser un nodo de comunicaciones, Madrid lo es, Barcelona lo es, es mucho más importante tener una amplia movilidad, Madrid y Barcelona la tienen, es mucho más importante la concentración urbana y por tanto la relación social. Los efectos son los que hay que analizar y son en algunos casos los que hay que modificar. De hecho, ahora estamos modificando alguno. Estamos modificando la relación personal y la relación familiar con las mascarillas, con la separación entre personas. Creo que esa es la cuestión y no entrar tanto en materias que seguramente serán objeto de un análisis más pormenorizado, que es que falló en el sistema sanitario. Falló la salud pública y falló la atención a ancianos. Centrémonos ahí y trabajemos ahí. Nos quedan 30 segundos. Usted es médico de profesión, aunque ejerce de político desde hace ya muchos años. ¿Conoce el informe forense del 8 de marzo? Si puede ser en 30 segundos. ¿Qué opinión le merece lo que ha leído? Bueno, yo creo que a veces la prepotencia está muy cerca de la omnipotencia. Y eso es decir, ya se veía venir, bueno, vimos venir dos epidemias o tres anteriores que venían de Asia y se convirtieron en epidemias asiáticas. Aquí no tuvieron prácticamente repercusión. Con lo cual, los organismos internacionales y también los organismos europeos actuaron con respecto a la pandemia, pues podemos decir que con exceso de confianza, pero es que tenían base material para ello. Habían sabido que epidemias anteriores no habían sido una amenaza para las instituciones y no había sido una amenaza para la sanidad pública. Por lo tanto, yo creo que hay una actuación, sí, con exceso de confianza. Quizás tardía, pero hoy sabemos que la difusión no se produjo en torno a los primeros días de marzo, sino que la difusión se produjo probablemente en febrero y algunos dicen ya incluso que en el mes de enero. Por tanto, digamos que ahí hay que tener un poco de humildad, dejar tiempo para que la pandemia nos dé más datos y para que podamos estudiarlos y analizarlos. Ahora decir que todo se veía venir y que todo se sabe es una muestra de omnipotencia que a mí me parece increíble en un colega. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gaspar Llamazares es coordinador general de Izquierda Unida y médico. Muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública. Muchas gracias.